Banco Industrial presenta Los Secretos Mejor Guardados Ahorita más que todo le estoy dando la bienvenida a todos ustedes porque aquí la costumbre o la cultura nuestra es es pedir permiso a la santa tierra antes de ir a hacer algún trabajo verdad según la cosmovisión maya que nosotros lo manejamos es por respeto a la madre tierra no podemos hacer las cosas sin antes de pedir permiso disculpe aquí es permite cuidar pues esto es lo que estamos ya viendo aquí allí dice es un lugar sagrado es un lugar sagrado para nosotros los tujiles que extraño me pregunto de qué se trata todo esto esto es este altar eso lo utilizaron nuestra gente para el cultivo cuando comienza la cosecha y cuando sale la cosecha mucha gente viene temprano porque todos tenemos la necesidad de pedir y han dejado sus candelitas la cadena volcánica de guatemala es parte del arco volcánico centroamericano siendo una cadena de volcanes que se extiende a lo largo de la costa del océano pacífico del ismo centroamericano sus picos nos impresionan al dejar atrás estelas maravillosas con sus siluetas en el horizonte azul hacen volar nuestra imaginación y esta vez conoceremos y saborearemos el beneficio que la cadena volcánica le deja a las comunidades de la región invitada por fcg entidad administradora del fondo para la conservación de bosques tropicales fc y con permiso el bosque que nos dio moisés es que visitamos algunos de los proyectos financiados en esta región y es así como pronto nos encontramos en la casa de isaías un guarda-recurso que junto a su familia cuida de estos bosques hay huevos que rico hay gracias los proyectos que estaremos viendo tienen que ver con la protección de los bosques su reforestación sistemas agroforestales estaremos viendo también áreas que han sido apoyadas en el tema ecoturístico viendo también la protección de especies emblemáticas la misión comprobar los resultados del canje de deuda por naturaleza firmado entre guatemala y eeuu en el 2006 el cual dio origen al fondo fc a en búsqueda del secreto mejor guardado de la cadena volcánica y y y y y y y y y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si los árboles están muy juntos, cortamos el que está torcido, el que tiene mucha rama y dejamos el más recto. Y cuando se queda el más derechito, digamos, le hacemos poda para que tenga un crecimiento mejor. Estos pinos no se cortan, permanecerán sanos y seguros con la familia de Isaías. El raleo permite que crezcan más sanos entre ellos y a la hora de podarlos, sus ramas son vendidas como leña, algo considerado como de vital necesidad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y entonces eso implica un desgaste de tiempo para ellas y sobre todo porque como ellas son madres y tienen que cuidar lo que es a sus hijos, también la preparación de los alimentos. Entonces las mujeres han decidido esta reforestación para que tengan acceso a leña. Y lo que tienen aquí sembrados aliso, ¿por qué escogieron aliso? Porque los alisos son de rápido crecimiento, son de una especie de regeneración y sobre todo pues permiten que haya humedad en la tierra, ¿verdad? ¿Suena lógico? Si de una necesidad surge un nuevo bosque, yo estimo que vamos por buen camino. En otras partes incluso lo mezclan con la cosecha. Y estoy presenciando algo fantástico con este sistema agroforestal, en el cual los comunitarios aprovechan tanto la parte baja como la parte alta. Está la siembra de pinos y también combinado con la siembra de maíz. Eventualmente ya van a dejar de tener que sembrar maíz, pero están aprovechando los incentivos forestales del INAP. En cuatro años van a tener un bosque de pino. Este trabajo es parte de un proyecto de 65 hectáreas de reforestación. Llevamos a cabo el proyecto en 10 comunidades rurales y pudimos ya abarcar e incrementar el área boscosa de las comunidades rurales del municipio de Tecpan, Guatemala. En un sistema agroforestal encontramos bosques mezclados con cosechas. Y así se aprovecha el área que da resultado al bienestar ecológico y económico de la región. Labores como estas nos hacen ver lo importante que es tomar en cuenta la naturaleza. Seguimos con más luego del corte. En un momento regresamos. Descubre la magia de Centroamérica. Recorre los volcanes de Guatemala. Explora las playas en El Salvador. Sumérgete en los arrecifes de Honduras. Sorpréndete del Canal de Panamá y su modernidad. Promovemos el desarrollo en la región con la confianza de que en cada rincón en el que nos encuentres, trabajamos para brindarte el mejor servicio. Seiva Porta Spa es un santuario de calma y relajación dentro del propio Hotel Porta Antigua. Ahí están prestos a restaurar nuestro cuerpo físico y deleitar nuestros sentidos. Seiva Porta Spa en el Hotel Porta Antigua le espera para un oasis de relajación. Llame hoy mismo y haga su cita. En San Antonio Huista encontramos el Hotel Reforma. Con 31 habitaciones que son dobles, sencillas, con aires acondicionados y también con un amplio parqueo. Tienen internet, baño privado. ¿Qué más podemos pedir? Hotel Reforma. En Hotel Reforma los atenderemos con esmero. Los esperamos. Continuamos. Ya sabemos muy bien sobre las amenazas que existen en el lago de Atitlán. Todos necesitamos de esta fuente de agua diariamente. Por fortuna, existe una especie filtradora de nutrientes, nicho para la reproducción de varias especies de peces y animales, y es aprovechada por un grupo de tuleros que venden el tul como un valor agregado en forma de canastas, sopladores, petates y artesanías. Cuando se llueve mucho y viene erosión en la montaña, el tul es una planta que está en la orilla del lago. Como un filtro y sirve para nosotros como tuleros, hacer artesanía para hacer petate. Nos enfocamos en la siembra de tul porque se ha considerado como uno de los filtros para restauración de la ecología del lago. Nosotros tienen que mover a sacar la macoya traslada hasta un metro, un metro y medio en el lago para que se crece. Con la popularidad que ha ido ganando el sendero en el volcán de Acatenango, muchos cambios se tuvieron que dar para evitar que se hicieran fogatas sin planificación. Porque anteriormente había un sendero, costaba demasiado. Mi papá, pues, él empezó aquí de, según él me contó, de 20 años. Empezó a subir, pero no había sendero. Todo era bosque. Como no había señalización, venían los visitantes y hacían fogatas donde les daba la armonía. Y a veces aquí causaron incendio, pues, nos dimos en la tarea de ver cómo se puede evitar esto. Y lo hicimos primero de odá. Se vino la idea de Cati y la municipalidad y la comunidad se unieron esfuerzos y se hizo un sendero adecuado al visitante. Se construyó un sendero de más de 4 mil metros lineales, lo cual permite que ese acceso, tanto de ingreso como de egreso a los visitantes, les dé una mejor facilidad para desplazarse y más comodidad. Asimismo, los descansos y otros elementos permiten que esa comodidad se refleje en una mejor condición de visita, de caminata, de descansos y, por supuesto, una mejor atención al visitante. Y a partir de los 2012 para acá, esta caseta nos sirvió de mucho. Ya no hay asaltos. Aquí es un lugar sano. La gente sube y baja con mucha seguridad. La última vez que asaltaron acá, los del pueblo se organizó y se tomó a los asaltantes, se les entregó a la policía. Y no solo la prevención de un incendio y el cuidado de sus visitantes es todo lo que se está gestionando en este volcán, ya que todo lo que tenemos alrededor es bosque tropical. Se hacen alianzas también con los municipios y propietarios privados alrededor de estas áreas protegidas que cuentan con bosques en buen estado de conservación para ser sometidos al programa de incentivos forestales. Otro de los componentes muy relevantes es el trabajo y el esfuerzo que se hace con comunidades. Todas las comunidades alrededor del volcán Acatenango han sido beneficiarias del programa Escuelas de Campo. Es una metodología participativa en donde los productores y agricultores, en conjunto con sus familias, desarrollan prácticas sostenibles con relación a conservación de suelos, integración de buenas prácticas agrícolas, en las cuales han sido beneficiados también con el pago de un incentivo directo por parte del FSA. El apoyo municipal, sin duda alguna, presta servicio al éxito de los proyectos de conservación. Ciertas figuras gubernamentales han demostrado ser conscientes para que estos cambios se den, creando un balance entre el hombre y la naturaleza. Ha sido muy importante porque hoy en día nuestros nacimientos de agua se han estado secando y aparte de que se están secando, pues hay una escasez de agua casi a nivel mundial y a nivel del país. Entonces como que hay plantaciones que están en peligro de extinción y ese es lo que se está tratando de recuperarlos a través del vivero municipal que tenemos actualmente. Como sabemos, el desarrollo humano pasa por varias variables, valga la redundancia, y también una de ellas es el ambiente. Entonces por ello mismo se ha apoyado y se ha coordinado con diversas instituciones, acciones en beneficio del tema ambiental, del tema bosque, el agua, etc. Simple de comprender, como mi querido Luis Antonio dijo cuando estuvimos por Petén, si nosotros cuidamos del bosque, él cuida de nosotros. Así es como logramos un gana-gana con la madre tierra. ¿Quieren saber otro? ¿Qué hacer con una especie en peligro de extinción endémica de Guatemala? La respuesta, luego del corte. En un momento regresamos. Fiona es pasión por la belleza. En Fiona encontrarás los diferentes servicios de cabello, como color, peinados, cortes, tratamientos. Además tenemos manicure, pedicure, faciales y maquillajes. Bienvenidos a Hotel Casa Don Carlos, ubicado en el corazón de Huehuetenango. Ya sea que estés aquí por negocios o placer, ofrece todas las comodidades que necesitas para sentirte en casa. Vive la calidez de la hospitalidad guatemalteca en Hotel Casa Don Carlos. Reserva tu estadía hoy y disfruta de la relajación en medio de la belleza de la región del café. Continuamos. Por el aroma y el olor que presenta esta planta, ha sido muy codiciada, ha sido talada en su mayor totalidad en los bosques que han existido naturalmente en los tiempos. Entonces lo que nosotros buscamos es recuperar la especie dentro del municipio para poder cosecharlas, para poder venderlas con la finalidad de venta para fin de año y así evitar que los bosques naturales sean talados de forma ilícita. Hemos venido trabajando en una estrategia nacional para la conservación del pinabete donde una de sus líneas de acción está lo que es fomentar la producción legal del pinabete a través del establecimiento de plantaciones. Esto con el objetivo de disminuir la presión sobre las áreas naturales. Lo importante de la fuente semillera es que tenemos semilla para poder seguir produciendo arbolitos ya destinados directamente para comercializar con fines de lucros navideños. Por eso se han implementado áreas directamente a través del FCA que han sido financiadas estas parcelitas para que nuestros socios tengan un ingreso y un sostenimiento al hogar vendiendo con marchamos, vendiendo legalmente. El incentivo fue aprobado a partir del año 2018 y el otro en el año 2019 un proyecto de mil hectáreas y otro de 700 hectáreas. En este momento ya la municipalidad ha recibido por el primer proyecto cuatro pagos y el por el segundo tres. La municipalidad va a recibir durante un periodo de diez años por la conservación o por las actividades de conservación de esta área alrededor de tres millones doscientos veintidós mil quetzales. Cuidamos la planta, conservamos el medio ambiente y ayudamos con la producción de CO2, ¿verdad? Excelente trabajo. De una forma consciente somos capaces de usar los frutos de la tierra para nuestro bienestar. Pero sin ponerla en peligro. El bosque que tenemos detrás es el remanente de los volcanes Atitlán y Tolimán y conecta con las demás reservas privadas y parques municipales y también con el parque del rey Tepepul. Esa conectividad es la que nos permite tener una gran biodiversidad y esa biodiversidad es la que protege tantos animales como especies en peligro de extinción y todo eso alrededor de la cuenca del lago de Atitlán. Este parque es un proceso que han hecho a través de coordinaciones institucionales. A través de eso hemos coordinado, hemos trabajado con la municipalidad. Gracias a Dios hemos logrado los objetivos. El rey Tepepul cuenta con 3,509 hectáreas de bosques primarios con una bruma mágica nubosa y con un sendero de 3,000 metros que fue financiado por el fondo se trata de un lugar excepcional y maravilloso para el avistamiento de aves. Y también hay otro lugar mágico y nuboso donde dicen que en época de reproducción es un lugar espléndido para ver quetzales. ¿Y hay un sendero donde uno pueda caminar? Hay un sendero que también Elbetas nos ayudó también a mejorarlo porque si le contamos toda la historia aquí pues nosotros yo me admiro porque la verdad que nosotros no empezamos ni con 50 que sales este parque. Nosotros lo iniciamos así con ayudas de los alumnos que los alumnos después venían aquí también a hacer algunos de sus trabajos pero ya cuando Elbetas entra aquí pues ya las cosas mejoran porque ya la municipalidad también ya tiene más apoyo y ya se buscan más personas para poder hacer los senderos también nos ayuda para poder construir la entrada y los puentes que están aquí abajo y también este mirador que ahora pues ya se mejoró también de otra manera porque era de madera. Pues es una maravilla que los ha involucrado y bueno es un aplauso para ellos pero cuénteme cuándo es que es el anidamiento de los quetzales porque dicen que salen muchísimos quetzales que no cuesta nada verlos. Y ya en el mes de febrero las hembras entran en celo y en marzo empiezan ya a reproducirse ya ahí las crías entonces es ya cuando se puede dar un mejor servicio porque estamos a pocos minutos de aquí donde se quedan los carros para poder ver no solo un quetzal sino varios quetzales pero cuando están en celo las hembras hay muchos quetzales ahí entonces es una época muy buena para poder ver entonces esas son las épocas que se puede ver el quetzal con mucha facilidad. ¿Será este el secreto mejor guardado de la cadena volcánica? A continuación luego del corte En un momento regresamos B-Mérico Un concepto innovador con un staff de médicos y esteticistas especializados si necesitan rejuvenecerse o mantener su salud y belleza B-Mérico es a donde deben ir descubre la magia de Centroamérica recorre los volcanes de Guatemala explora las playas en El Salvador sumérgete en los arrecifes de Honduras sorpréndete del canal de Panamá y su modernidad promovemos el desarrollo en la región con la confianza de que en cada rincón en el que nos encuentres trabajamos para brindarte el mejor servicio ¿Cómo podemos detectar riesgos en tiempos de amenazas? Está el Grupo Captor cuyo compromiso es detectar riesgos y brinda el servicio de seguridad en centros comerciales residenciales apartamentos y comercios en estos tiempos difíciles debemos ser precavidos y garantizarnos nuestra tranquilidad y protección de nuestros clientes empleados e instalaciones detectar riesgos es lo nuestro Grupo Captor escríbenos o llámanos al 3228-6627 Continuamos ¿Cuáles son los ingredientes para crear un gana-gana con la naturaleza? ¿Qué es lo que el Comité del Fondo FSA considera como íntegro y esencial? Primero lo que el FSA busca es su capacidad para organizarse porque ese fortalecimiento organizacional puede producir generación de ingresos Entonces se vio en el turismo una alternativa económica que podía generar ingresos que podía generar empleo para la comunidad y que iba a contribuir a la conservación de este espacio el cual es el segundo punto para considerar un proyecto autosostenible financiado por el Fondo El primer punto es generar muchos atractivos para los visitantes y en segundo lugar generar empleo para los propios comunitarios Chajil Siguán me ha dejado perpleja por su nivel organizativo y multifacético logrando sostenibilidad económica a través del tiempo Así es como nace entonces un primer plan de inversión que buscaba establecer un sendero que estableció también el primer restaurante y luego vino el canopy y luego vino la ampliación del salón del centro del centro de convenciones que han venido como a consolidar este producto turístico que hoy por hoy pues es uno de los productos más importantes de esta región ¡Uuuuuh! ¡Esto es tarde! ¡Vivirlo! Consciente de lograr varias funciones a la vez Chajil Siguán se convierte en el secreto mejor guardado del FSA dentro de la región cadena volcánica Chajil Siguán también es un pájaro es un pájaro que habita por estos lugares correctos La comunidad y los asociados acá están bien realmente contentos por el obsequio que ustedes dieron y además que ellos vienen a trabajar con mucho cariño y entusiasmo con todo lo que nosotros la junta directiva necesitamos y luego pues ellos vienen con mucho cariño hombres y mujeres al igual y niños y jóvenes también se nota se nota ese entusiasmo se nota el amor actualmente contamos con 14 personas que están elaborando aquí como guías cocineros guardianes y en este caso pues son ese equipo de trabajo que vemos el funcionamiento del parque chájiles igual es por eso que la historia de gaspar durante mi visita por rey tepepul me erizó la piel cuando la escuché don gaspar usted antes era leñador si y ahora porque cambió y ahora es como observacionista es que cuando en un momento analicé bien 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 que lo que estoy haciendo aunque el trabajo es digno pero es un daño es un desastre al final lo que estoy haciendo no a mi familia sino que a nivel municipal o puede ser a nivel mundial no hay secreto mejor guardado que todo aquello que surge desde la conciencia me di cuenta que el árbol es vida nos da sombra nos purifica aire no solamente para mi sino que a mi familia entonces analicé bien en mi futuro entonces por eso me convertí en agricultor de hecho lo que estoy haciendo ahorita y don Gaspar como este se influenció a tantos otros leñadores a concientizar porque el secreto mejor guardado existe dentro de nosotros no queremos hacer más daño sino que dedicamos a conservación de suelo la semilla la semilla o sea esa chispa que nos despierta y nos hace querer contribuir con el futuro de nuestro país tengo que enseñar a mi familia que es un árbol igual que un ser humano como sembrar un árbol y cuánto tiempo voy a esperar un árbol hasta va a dar madera o leña si se va a tardar mucho porque de la voluntad surge el esfuerzo y del esfuerzo vienen los resultados y esa enseñanza lo que estoy haciendo con mi familia cada uno a mis compañeros poco a poco entonces es necesario nuestra voluntad de esta forma todas las piezas que se gestionan se alinean a favor de la conservación yo me convertí en agricultor estoy sembrando aguacate jaz y un poquito café tengo 15 cuerdas de árboles diferentes especies nativas aquí entonces son terrenos privados míos tengo que dar un ejemplo yo primero porque despertando la conciencia del individuo nace la esperanza de un planeta mejor es así como con una pequeña muestra de la importancia del fondo FCA para las acciones de conservación de los bosques y sus servicios ambientales a las comunidades y a la sociedad que concluyo esta jornada por la cadena volcánica Banco Industrial presentó los secretos mejor guardados ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál?